Egunon, 22 de junio de... 22 de mayo, ya me estoy mezclando con los hechos posteriores que fueron en junio, 22 de mayo de 1967. Egipto decide cerrar los estrechos de Tirán a los barcos de Israel, siendo un causus belli clarísimo para lo que vendría después, que es la denominada Guerra de los Seis Días por casi todo el mundo, como la Guerra de Junio. De ahí lo de junio. La Guerra de Junio porque sucedió en junio, entre el 5 y el 10 de junio, por parte del mundo árabe, tratando de contrarrestar la denominación del mundo libre respecto a estos acontecimientos que pasaron después del que estamos referenciando. Porque los nombres son importantes, como recordará el pueblo británico, referente a la declaración de Stormont, que todo el mundo lo conoce como la declaración de Viernes Santo, que es una denominación católica que va mucho más a gusto de los republicanos irlandeses. Una vez hecha esta discreción, los estrechos de Tirán tienen mucha importancia, en tanto que en la Guerra de Independencia del año 48 hay un episodio maravilloso, que es la operación que permitió la toma de la hoy ciudad de Eilat, que da vía al Mar Rojo, al Estado de Israel. Tan apresuradamente lo hicieron que no tenían una bandera que llevarse al mástil, y tuvieron que hacerla con un kit de primeras emergencias, de primeros auxilios, con tinta azul sobre un trapo, que es la bandera de la tinta, de Ink Flag. Y esa ciudad portuaria que da acceso al Mar Rojo, al Estado de Israel, era la que abría el comercio al Estado de Israel directamente con la zona oriental de África, con todos los países africanos, y con el sudeste asiático. Pero, evidentemente, el cierre de los estrechos de Tirán no era el primer Causus Belli de estas circunstancias, de esta etapa. Digamos que es la última gota que colmata al vaso, probablemente, porque se podía sobrevivir, porque la península de Sinaí no era israelí. Técnicamente, había unas fuerzas de emergencia de las Naciones Unidas, unos cascos azules, de los primeros que se sitúan, se despliegan en el mundo. Una de las primeras operaciones, pues, resulta de la guerra del año 56, cuando unilateralmente el Egipto de Gamal Abner Nasser decide nacionalizar el canal que estaba en manos de británicos y franceses, se produjo la toma de la península de Sinaí, que luego fue ocupada por cascos azules. Y, evidentemente, una señal de alarma para todo el mundo podría ser la exigencia de expulsión y posterior expulsión efectiva de las tropas de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas de la península de Sinaí. Y no sólo, porque, en desresultas de todos los episodios anteriores y previos, Gaza, el estrecho de Gaza, era parte del Estado Egipcio. Y, en lo que se llama West Bank, o zona occidental, de lo que en realidad es Judea y Samaria, pero se suele llamar como Cisjordania, era parte del Estado Jordano. Que, permítaseme la disgresión, entre el año 48-49, que termina la guerra de independencia, y estos Estados tienen esos territorios, ¿qué hicieron por los palestinos que estaban allí? Construyeron estructuras de Estado, les dieron autogobierno efectivo y real. Son preguntas que, una vez escribí, en un texto que se llama Sócrates en Palestina, y nunca, jamás, nunca, nadie me ha hecho respuesta a esas preguntas que planteo en ese texto, que simplemente, siguiendo el método socrático, me hago preguntas que nunca se han respondido. Pues, en este entorno, con el cierre de los estrechos de Tirani, previamente, el establecimiento de fuerzas, agencias y la militarización de la Franja de Gaza, que viene también establecida así, se firma un acuerdo, un pacto, para la destrucción de Israel, una vez más, por parte de Egipto, Siria y Jordania. Porque Egipto tenía un plan de panarabización desde el socialismo, que quería construir un espacio árabe integrado desde la fachada atlántica de Marruecos hasta la conexión entre el mundo suní y con el chií, casi en la frontera de Irak, con Yemen, la península arábiga, lo cual hacía que le sobrara a Israel. Digamos que era como un grano en el culo para la construcción de un entorno árabe unido. Lo cual es curioso, porque significaría que en Europa no sería posible la construcción europea hasta la integración de Suiza. ¿Alguien lo entendería? Entonces no habría habido en el año 51 y 56 las primeras medidas en la CECA, la Comunidad Europea del Carbonido de Acero, y la Constitución del Tratado de Roma en el año 57. Sería una locura, porque Suiza en este momento sigue sin estar participando en el proyecto europeo, pero el proyecto europeo existe. Con lo cual es una locura pensar que el modelo árabe panarabista necesitaba de la destrucción de Israel y de la incorporación de ese territorio para hacer un proyecto común entre los árabes. Cosas absolutamente agregantes y sorprendentes. Pues Gamal Abdel Nasser tenía la idea de aplacar los proyectos internos difíciles, errados, fracasados que había que miraran hacia un posible enemigo externo y evidentemente era el vecino Israel que además supuestamente estaba destrozando a los palestinos. Cuando en realidad en todo el proceso que va entre el año 48 y el año 56 y el año 67 un millón un millón de judíos salió obligatoriamente los obligaron a salir de sus casas tradicionales en Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, la península arábiga. Pero este éxodo es de los que nunca se habla. Dentro de Egipto había una dualidad entre el general Amer que era el jefe de las fuerzas armadas y Gamal Abdel Nasser que luego se verá en tanto que posteriormente a los hechos de junio en septiembre del mismo año 67 en causas misteriosas acabará falleciendo el general Amer con un supuesto golpe de estado un poco a los Rommel que acabó muriendo o siendo muerto por implicaciones supuestas en el atentado de julio del 44 contra Hitler. Son cosas curiosas de la historia. Pues tenían armamento soviético aviones soviéticos porque es interesante señalar que Egipto y sus aliados tenían cerca de mil aviones de combate 957 y el estado de Israel solamente tenía 197 las fuerzas combinadas tenían árabes tenían 2.500 tanques 240.000 soldados frente a 50.000 soldados profesionales que tenía el estado de Israel es decir los estados árabes se estaban concentrando para hacer una invasión de Israel querían atacarla destruirla desaparecer del mapa y echar a los judíos al mar al mar mediterráneo solo que los judíos tenían un sistema de información muy bueno y conocían estos planes con lo cual hicieron una operación de ataque preventivo cosa que el mundo probablemente no lo haya percibido así sino que la guerra de los seis días fue una guerra de conquista imperialista de los sionistas nada de eso fue una guerra preventiva para salvaguardar el estado de Israel porque les iban a atacar con lo cual con estas cifras de tener por cada avión israelí 5 en frente evidentemente lo primero que tenían que hacer era destruir la capacidad aérea del enemigo y en un día pudieron destruir en tierra todos los aviones de la flota aérea egipcia con lo cual eso le permitió al mando israelí hacer la ofensiva terrestre recuperando la península del Sinaí que ya habían tomado en la guerra del 56 y evidentemente la franja de Gaza en el lado de Cisjordania es decir de Judea y Samaria es curioso recordar como el primer ataque lo produce Jordania en Jerusalén no había habido ningún movimiento por parte de las fuerzas de Israel y se produce el asalto desde Jordania por la oficina de las Naciones Unidas que estaban allí ese fue el primer paso en el frente de de Jerusalén y de la franja de Cisjordania es decir de Judea y Samaria y por qué se produce ese ataque porque el rey de Jordania recibe una información falsa de parte de Gamal Abdel Nasser que les dice que están ganando les dice entrad entrad en la fiesta que estamos ganando que vamos ahí adelante y se animan y entra en la guerra tal es así que pues es el momento en el que pierden todas las los territorios al oeste del Jordán gracias al muy valeroso aliado egipcio es un momento en el que se produce la canción Jerusalén de oro Jerusalén of Cold que en realidad es la la tonadilla es la es una copia de una nana vasca que se puede invito a comparar las dos tonadillas la original nana vasca con Jerusalén de oro que fue tomada evidentemente como un himno para la liberación de Jerusalén siempre tenían la idea del año que viene en Jerusalén el año que viene en Jerusalén y finalmente se pudo liberar Jerusalén y una de las primeras cosas que hicieron fue liberar obstáculos que había delante de la esplanada del muro de las lamentaciones para que aquellos creyentes se pudieran acercar libremente y empezar es paradigmática la imagen esta de Isaac Rabin Moshe Yayan y Usinarkis entrando en la parte vieja de Jerusalén es la imagen más icónica probablemente de toda esta guerra y símbolo de la liberación el primer ministro Reviscol fue sobrepasado por los acontecimientos tuvo sus dudas en el proyecto estratégico y táctico y no duró mucho más en la historia es más probable sobre todo se recuerda la presencia de Moshe Dayan en esta guerra y se olvida casi todos se olvidan quién era el primer ministro israelí en el momento hay libros he leído alguno que es importante tener diferentes fuentes pero prácticamente estas fueron las circunstancias de un acontecimiento sorprendente y que transformó para bien y para mal la dualidad las circunstancias de oriente próximo y de israel con sus vecinos en buena medida porque bueno hasta ese momento se percibía a israel todavía como una entidad tanto débil si había producido la victoria en el año 56 pero en el 56 estaban allí los franceses y los británicos que hacían sus cosas y bueno pues siempre había esa excusa de que bueno estos iban a rebujo de las potencias europeas y bueno pues que triunfaron pero no por sus propios méritos sino por ese ratoncito pequeño frágil que todavía les podemos derrotar a pesar de que ya habían vencido en la guerra del 48 frente a un montón de enemigos combinados pues aquí dio un puñetazo encima de la mesa y dijo aquí estamos para sobrevivir porque somos el pueblo de los supervivientes no de los elegidos porque bueno algún creyente pensara que son el pueblo elegido pero aquí vamos a sobrevivir porque este pueblo está aquí para quedarse y no va a ser sacado otra vez de esta tierra va a vivir en esta tierra va a volver a plantarla y a cultivarla y va a prosperar en esta tierra de israel y esa decisión hizo por un lado a las potencias occidentales que le vendían armas fuera francia fuera estados unidos fundamentalmente aviones curiosamente restringirles la venta de aviones y de material bélico cosa que no pasó en el frente egipcio o jordania egipcio egipto sobre todo recibió entre el año 67 y el 73 mucho material soviético que sirvió para que se volvieran a adentrar luego en la aventura la aventura bélica y israel pues tuvo una penalización internacional por su arrojo y valentía de hacer valer su supervivencia y sus ganas de vivir y de prosperar en su país y cambió las circunstancias en tanto que pues fue visto pues como una potencia importante a la que había que darle otro enfoque porque los árabes en esta guerra de junio en la guerra de los Sistías acabaron con el alma partida humillados y necesitaban resarcirse de alguna manera de algo que como en el club de la lucha es algo de lo que no se habla pero está ahí que es la derrota de la guerra de los Sistías y por eso se metieron luego en la guerra del Yom Kippur en el año 73 es un momento importante que tuvo su desencadenante final bajo mi opinión con el cierre de los estrechos de Tirán en el año 67 es decir en este 22 de mayo que ahora hoy conmemoramos y que fue una victoria estratégica para Israel sin otra circunstancia que comentar y es más que la memoria histórica Esquerri Casco Agur Berogat Betty Helpean